Luna, fuente de inspiración de poetas, de escritores. La luna es una confidente de nuestros grandes secretos. Así como los planetas necesitan de una luna para su equilibrio ecológico, nosotros los seres humanos tenemos nuestra luna que nos da equilibrio durante todo el día. Pero ahora más, te la tengo. ¿Qué tal? Ahora sí puedes tener una luna en tu casa, donde quieras. Es más, ahora sí le puedes regalar la luna a ella, porque existe. Te la tengo. Una luna. En este mágico pergamino sujeto por estos dos ganchitos de madera, se encuentra dentro de la magia de tu luna, la que vas a tener. A ver, aquí te explico cómo usar la magia completa de ese astro que vas a tener en tus manos pronto. Y no solamente te vas a llevar una luna. Aquí hay diez. Diez. Diez lunas que si le metes un microscopio, vas a descubrir que cada una realmente es una luna. Entonces son once lunas las que te llevas en esa caja mágica, muy mágica. Lo vas a descubrir. No te conozco y puedes estar diciendo, bueno, esos son inventos de julio. No. Dentro de la caja viene este libro. Mi libro escrito hace doce años. Caleidoscopio mágico. Caleidoscopio mágico. Aquí vas a descubrir que lo que yo te estoy diciendo de mi luna, ahora tu luna, es totalmente cierto. ¿Cuándo en la vida te imaginaste que pudieras bajarle la luna a alguien o a ti mismo? Ahora la tienes. ¡Bum! Contáctame y agarra tu luna.